¿Quién es usted? Mi nombre es José Cabrera Llanto, odontólogo de profesión, con 21 años en el Ministerio de Salud. ¿Por qué ingresa usted a la actividad política? Bueno, porque los políticos solo se preocupan en su bienestar y están vendiendo la nación. No tienen planes, no tienen objetivos y mucho menos metas. ¿Qué piensa hacer usted de llegar al poder? A ver, convocaremos una asamblea constituyente para instaurar una república federal. La reforma del Estado, del Poder Judicial y del Sistema Tributario. ¿Hará alianzas con otros partidos políticos? No, solo cumpliremos nuestro programa y trabajaremos con las personas que quieren cambiar la nación. ¿Qué es una constitución federal? Es la que reconoce los derechos fundamentales de la persona y la separación de los poderes. E instaura una forma federal de gobierno, otorgándole su personalidad jurídica a cada uno de sus miembros. ¿Qué le diferencia a usted de los partidos tradicionales? Nosotros como partido tenemos un programa, tenemos un meta y un objetivo establecido. Todo lo que hagamos será para encaminar a la nación a un desarrollo industrial, agrícola, así como Alemania. Doctor, un mensaje al pueblo. Trabajando unidos, sin odio, sin venganza, solo aplicando justicia y guiados por las manos de Dios, el Perú surgirá. ¡Viva la gran nación! ¡Viva el Perú!